Luces en el cielo que alegran a todas las familias guatemaltecas en la época navideña. Esta es la historia de cómo inició la noche de las luces campero en nuestro país. Conocida también como la noche de los deseos, se ha convertido en una actividad familiar esperada por grandes y chicos. Tanto así que hoy el espíritu decembrino se relaciona con este evento. Según la historia, todo comenzó en la década de los años 70, cuando un programa mexicano conocido como El Chavo del Ocho revolucionaba la televisión mexicana y latinoamericana. Su éxito fue tal que todos los personajes eran queridos por el público de habla hispana, y la audiencia era tan notable que fue percibido por las grandes empresas de la época, que buscaban posicionar aún más sus productos. Después de realizar un estudio detallado para aprovechar el éxito de esta producción televisiva, campero se enfocó a principios de la década de los 80 en buscar algo popular que hiciera que los guatemaltecos se sintieran identificados con la marca. Entonces, la empresa acudió a la magia de la publicidad, y así comenzó la búsqueda del plan que finalizó en un comercial navideño, que unido al espíritu de la época iba de la mano con el sabor de pollo campero, mismo que ya era parte del calor hogareño de las familias guatemaltecas. Entre las propuestas surgió la idea de traer a los personajes del programa mexicano, eran una moda mundial. Sin embargo, fue la chilindrina quien destacó en esta idea, debido a su personalidad y a la inocencia que representaba para una noche navideña de pedir deseos. El comercial se llevó a cabo, y María Antonieta de las Nieves le dio vida al proyecto, publicidad que fue un éxito total, y la marca al ver que podían hacer más para destacar, tuvieron la idea de hacer realidad el cumplir deseos. Para 1990, la empresa sorprendió con la noticia de alumbrar el cielo, esto a través de lo que denominaron el show de las luces campero. Un espectáculo lleno de magia para reunir a las familias que con entusiasmo e ilusión de la navidad, acudían a soñar que todo se podía cumplir. Hoy después de más de 20 años, es una tradición que los niños de aquella época vivieron, y actualmente llevan a sus propios hijos a disfrutar de este evento tan especial, que durante media hora hace que todos se olviden de la realidad, y se unan al sueño de los deseos. La marca que durante todo el año nos deleita con su exquisito sabor, ha ido mejorando con el paso del tiempo el espectáculo, mostrando así el agradecimiento hacia sus clientes, además de reforzar la actividad para que ésta nunca desaparezca. ¿Y tú has disfrutado de esta noche colorida? Déjalo en los comentarios y no olvides seguirme en las redes sociales, y también en YouTube, en donde podrás ver más videos. Recuerda que depende de ti, que la historia nunca muera.